¿En qué consiste el postoperatorio? Generalmente el paciente se levanta de la cama el día después con faja lumbar y tratamiento, pudiendo ser dado de alta hospitalaria ese mismo día o el día siguiente, pero debiendo de guardar reposo durante 40 días, seguir con faja, acudir a los 12-15 días a control de la herida y a los 40 días con control radiológico para iniciar la rehabilitación funcional.